Hola ¿Qué pasa gente? ¿Me había echado de menos? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues me da un poco Igual. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, como yo No suelo hacer intro, vamos a abrir La oferta esta del cofre legendario que Me ha salido hoy Que sé que me va a salir una carta to guapa, to guapa Así que lo vamos a abrir ya Y la carta que me va a tocar es Me cago en tu puta madre Me cago en la puta tío Me cago en la puta tío ¡Astrancias! Dentro vídeo, de verdad, dentro vídeo El primer paso es comprar Muchos repelentes, ya que los vamos a necesitar Yo siempre compro súper repelentes No sé por qué, yo creo que es manía Pero vamos, que vosotros podéis comprar el que queráis Este paso es opcional Aunque yo recomiendo que lo hagáis Ya que si no lo hacéis, la captura Se os va a hacer un puto infierno Y no queremos eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es capturar un remorade Y evolucionarlo Creo que los podemos encontrar en la ruta 40 Si no me equivoco Aunque yo que sé Lo pondré por la pantalla y fuera Una vez lo hayamos capturado Lo hinchamos a caramelo Quiero decir Lo entrenamos Lo subimos de nivel Y así evoluciona y todo No penséis que yo he utilizado caramelos raros Para subir de nivel, ¿vale? El tercer paso es entrar y salir de la ruta Puede ser cualquier ruta Yo he elegido esta Pero porque es más fácil hacer el proceso Eso sí, tenéis que ser pacientes Ya que a mí me costó bastante Que saliera la primera vez Porque vosotros esto lo veis editado Pero no sabéis la de minutos Que me he pegado yo Intentando que saliera Bueno, después de tres semanas Seguramente nos aparecerá Uno de los dos perros legendarios En mi caso me salió Raikou primero Por cierto, no uséis falso tortazo Ya que no funciona en este juego O sea, es impresionante Yo lo utilicé y lo maté O sea, no sé por qué no funciona Si alguien sabe por qué ocurre esto Déjamelo en los comentarios ¡Hasta luego! Si no habéis hecho el segundo paso Corréis el riesgo de que se escape Ya que el cabrón este Tiene el movimiento rugido Que si lo utiliza Te echa del combate instantáneamente Pero esto lo podemos evitar con hostilery Ya que su habilidad ventosa Se impide que le echen del combate Y de esta forma asegurarnos la captura Bueno, eso de asegurar es muy relativo Ya que estos cabrones No se dejan capturar fácilmente Bueno, pues después de 100 ultrabol gastadas Finalmente lo capturaremos Y este mismo proceso También sirve para Entei Para Suikun no Para Entei sí Que ya os ven los comentarios diciendo ¡Ay, no me sale Suikun! ¡Hostia, qué bode mongol Acabo de poner, chaval! Bueno, pues hacemos lo mismo para Entei Que es otro cabrón Que no se deja capturar fácilmente Y yo qué sé, yo creo que no os tengo que decir nada más Si es que es lo mismo que antes Ah, que casi se me olvida Si os suscribís al canal Y le dais like al vídeo Las probabilidades de capturarlo aumentan 100% comprobado Aunque si os queréis quitar de rollos De lanzar tantas ultrabols Podéis utilizar la masterball Que tiene más ¡POTENCIAS! Aunque yo siempre reservo la masterball Para un Caterpie o un Rattata Lo normal, ¿no? Bueno, si habéis seguido bien los pasos Tendréis que haberlos capturado Sin demasiada dificultad Ahora, para el caso de Suikun Hay dos maneras de capturarlo La primera es durante la aventura Donde lo encontraremos a nivel 40 En Ciudad Iris En mi caso, yo lo derroté Y se puede volver a obtener Si no logras capturarlo O lo matas sin querer Lo puedes volver a obtener Pero en otro sitio Podemos encontrar a Suikun En el bosque perdido Que se llega a partir de la ruta 100 Y la ruta 100 está al lado De Pueblo Primavera Vamos, básicamente Que hagáis lo que estoy haciendo yo En el vídeo O sea, no os rayéis Que por cierto El bosque perdido es un cameo A The Legend of Zelda Ocarina of Time Ya que este bosque Aparece en este Zelda Aparte en este juego También hay otros cameos Como las canciones Que hay en ciertas rutas Pero bueno Este es el más destacable Ahora lo que tendréis que hacer Es seguir el camino Ya que esto es un laberinto Y ya está O sea, ya llegaréis a Suikun Así que me voy a callar Y venga Ya nos vemos después ¡Susikun! Si habéis seguido bien el camino Se os tendría que haber abierto Un camino arriba Bueno, esto es más de lo mismo O sea, no hay muchas complicaciones Ir quitándole vida Y ya, intentar capturarlo Aquí no tendréis que preocuparos Por rugido Porque me parece que no tiene ese movimiento De todas formas Está al nivel 60 Así que llevas Pokémon De nivel similar Ya que si no Te esforzará al orto Pelotudo No es coña, eh O sea, el hijo puta Mete unas hostias Que son bien guapas, eh Y con esto ya tendríamos Capturado a los 3 perros legendarios Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más vídeos de calidad Y tutoriales de mierda Pero bueno Espero que le deis Mucho amor y mucho apoyo al vídeo Y bueno Nos vemos el siglo que viene Adiós ¡Hasta luego!